Y escuchando a nuestros compañeros, a nuestros hermanos pobladores, ciudadanos, que nos dicen qué tenemos que hacer. Ayer quizás tuvimos que tomar las armas y lo volveríamos a hacer si fuera necesario. Pero hoy en día nuestro pueblo no es lo que nos está pidiendo. Nuestro pueblo lo que nos está pidiendo es organizarnos, es conformar una gran fuerza política que sea capaz de transmitir aquellas necesidades de nuestro pueblo.